Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Lander, estás en el Guardián de la Tierra y hoy aprovechando que tenemos un día de lluvia, nublado y que no podemos ir al huerto, os quiero enseñar un aparato que he adquirido que es una auténtica maravilla. Teniendo en cuenta en los tiempos que corren, que tenemos la electricidad muy cara, está elevadísima en todos los lugares de todos los países, tenemos catástrofes medioambientales, catástrofes climáticas, tenemos también a veces cortes de suministro eléctrico que son un auténtico problema, pues con un aparato así, la verdad, que te puede solucionar de muchísimos problemas. Os voy a dar la vuelta a la cámara para que os pueda enseñar con todo detalle qué es y cómo funciona. Bueno, primero de todos deciros que esto de aquí, este aparato que tenemos justo delante de mí, es una estación de energía portátil. Lo bueno que tenemos es que es muy ligera, pesa alrededor de unos 16 kilos, o sea que con muy poca fuerza lo podemos mover. Además, las asas que tiene son realmente muy cómodas para poder transportar. Como veis, es de la marca EcoFlow, esta es la marca que he adquirido. Tengo otros diferentes modelos y otras cosas, pero en este caso os quería enseñar este en particular. Voy a deciros que el aparato se puede cargar directamente desde la energía de algún enchufe de casa. Entonces, lo que haríamos sería cargar una batería que tiene aquí dentro, pero claro, esto no es simple y solamente una batería. Esto es una batería que al final lo que nos va a entregar es toda la energía de vuelta. Como veis aquí delante, tiene algunos puertos USB, estos serían los puertos USB normales, y aquí tendríamos los puertos USB de carga rápida. Por otro lado, tenemos estos que son de 100 vatios, tenemos 2, 2, 2 y 2, para poder, por ejemplo, aquí conectar alguna tablet o algún aparato que tenga mucha más potencia, hasta 100 vatios de potencia. Aquí está el botoncito para encender y apagar lo que serían todos estos puertos de aquí, y aquí nos indica un poco la carga que tiene. Como veis, tenemos aquí una carga del 57% ahora mismo, y aquí en estos dos lados podríais ver o podríais apreciar la entrada de energía, en el caso de que la estemos cargando, cuánta energía estamos utilizando para cargar el aparato, que lo podemos hacer tanto con energía solar, lo podemos enchufar directamente a la red para luego llevárnoslo a otro lugar, podemos conectarla a un coche o incluso a otros aparatos parecidos a este. Aquí tendríamos en el output, esto sería la energía que estamos consumiendo. Yo ahora, por ejemplo, si le estoy poniendo un teléfono para cargar, como veis, se va a poner a cargar y ya me está marcando un consumo de 5 vatios, que es lo que está utilizando este aparato para cargar el teléfono móvil ahora mismo. Como veis, no está enchufado absolutamente a ningún aparato ni nada, y ya me está empezando a dar carga al teléfono. Pero no solo tenemos USB de 12 voltios, sino que también, si le damos la vuelta al aparato, lo que vamos a ver es que, aparte, tiene estas salidas de corriente normal, aquí podríamos encender y apagar para poder enchufarle directamente aquí cualquier aparato, tanto eléctrico, con una potencia máxima de pico de 2.400 vatios, lo que la energía o la capacidad que tiene este es de 1.040 kilovatios hora. La verdad que es bastante energía, teniendo en cuenta el tamaño y el peso de este aparato. También aquí tenemos, para poder enchufar el aparato a una conexión de coche, o si no, estos de aquí, de 3 amperios máximo, también para poder coger algún tipo de energía que necesitemos. Justo en la parte de arriba, lo que vais a ver es que tiene las conexiones de la electricidad normal y corriente. Estos aparatos de aquí, o sea, perdón, estos de aquí, serían solo para enchufar y entregar energía a la batería para cargarla. Aquí tenemos la de corriente y aquí serían la de las placas solares. Y aquí tenemos un reset, es un botón simplemente, en el caso de que tengamos alguna descarga o algún fallo, esto sería un botón de reseteado. Aquí tenemos las dos entradas para cargar. La energía solar, que como veis, tendríamos desde 11 a 60 voltios, que es mucha potencia, con un máximo de 15 amperios. Los que me conocéis del canal, ya sabéis que yo estoy trabajando con aparatos de estos ya hace bastante tiempo, hace varios años que tengo máquinas parecidas a esta. Y la verdad que funcionan muy bien, sobre todo gente como yo, que está paseándonos o nos estamos moviendo en zonas en las que no podemos disponer de electricidad. Esto te lo cargas al coche, en el maletero, en cualquier lado, un alargador y ya tienes energía, no voy a decir infinita, pero prácticamente infinita, para poder hacer tus trabajos de cualquier tipo de bricolaje, si necesitas cualquier tipo de herramienta, incluso para calentar el café, si hace frío, pues hacerte un café. Usted puede hacer un batido. Bueno, la verdad que todo lo que podamos pensar en cuanto a utensilios de nuestra casa, con una potencia mediana por debajo de 1000 vatios, estos aparatos los pueden llevar perfectamente. Así que son ideales para trabajar en el campo, para irte de picnic, para hacer trabajos en especial en algún lugar en el que no tengamos energía. La verdad que funcionan de maravilla. Por otro lado, os quiero enseñar también, que le voy a dar la vuelta a la cámara, que tiene una cosita que es también un detalle muy importante, porque hay gente que a lo mejor dice, bueno, es que a mí unos 1000 vatios hora me supone demasiada poca energía. Bueno, pues no hay problema, porque esta gente han pensado en todo. Y aquí justo detrás, voy a darle la vuelta a la cámara, os enseño esto. Justo aquí detrás, lo que tenemos, como veis, ya lo pone Extra Battery Port. Esto significa que aquí tenemos una conexión en la cual podríamos, que si éramos, poder añadir una batería extra, sería una caja parecida a esta, que tiene la misma casa de EcoFlow, tiene diferentes modelos, y en este caso aquí lo que podríamos acoplar es una batería extra, para poder aumentar nuestra capacidad de almacenaje en cuanto a energía, hasta 3000 vatios, así que podríamos ponerle un total de la batería que lleva esta incorporada, más dos extra, de esta manera pasaríamos de 1000 kilovatios hora a 3000 kilovatios hora, que esto ya estamos hablando de auténticas palabras mayores. Bueno, algo de lo que presume la marca EcoFlow, que la verdad lo puedo confirmar, es que su carga, cuando tú te pones a cargar un aparato de estos, pues normalmente tardas aproximadamente unas 5, 6 o 7 horas. Es un poco la media de carga. Pero en este caso, los aparatos de EcoFlow, lo bueno que tiene es que este mismo de aquí, con la energía de la red, simplemente enchufándolo en la red, en cuestión de una hora, hora y poco, ya tenemos el aparato completamente cargado. Imaginaros que en una hora podemos tener toda la energía disponible nuevamente. Así que la verdad que esto es una maravilla, tiene una capacidad de carga muy elevada. Por otro lado, con las placas solares, que luego os las voy a enseñar, también podemos cargarla desde 0 a un 80% en menos de 3 horas. Así que en cualquier lugar del mundo en el que estemos, que aunque tengamos poco sol, en 3 horas seríamos capaces de poder cargar el aparato con esa velocidad. Es realmente espectacular lo veloz que tiene esta estación de carga, lo rápido que podemos llegar a cargar las baterías. Algo que me ha gustado mucho también de este aparato en concreto, es que lo que es el enchufe para cargar nuestra batería interna, no necesita de un cargador en especial. Simplemente con un conector de estos de aquí, el típico conector de un aparato electrónico, lo enchufamos a la red, como veis lo tenemos enchufado, venimos aquí, lo conectamos, y ahora vais a escuchar que se van a poner en marcha los ventiladores de refrigeración para que no tenga una sobrecarga, y lo escucháis. Ahora se han puesto en marcha los ventiladores, y aquí vamos a poder observar como la máquina está empezando a introducir input, está metiendo 600 vatios de potencia para cargar la batería. Aquí me está indicando la carga que tenemos, estamos en el 57%, y en menos de una hora, aquí está indicando el tiempo, una hora, o sea, en menos de una hora vamos a tener el aparato cargado. Así que, como veis, la verdad es mucha velocidad a la que este aparato puede cargar la batería. Mientras tanto, como podéis observar, podemos seguir cargando nuestros aparatos. Otra cosa que me ha gustado, que la verdad tiene muchas cosas que están muy bien, muy bien pensadas, es que podemos también controlar con una aplicación, vía internet incluso, de cómo está nuestro aparato en cada momento. Como veis aquí, tenemos ahora una carga de una hora y 16, y ya estamos al 44%. Tenemos una salida de 5 vatios, como podéis ver aquí, 5 vatios de salida, y tenemos una entrada de 632 vatios. Así que es, la verdad, muy, muy buena información la que nos puede entregar esta aplicación de la propia casa EcoFlow. Bueno, y por supuesto, vamos a ponerlo en marcha, vamos a ponerle algunos aparatos para que veáis cómo funciona. Ponemos en marcha, esperamos que esta luz se ponga en on o encendida. Conectamos el enchufe y, vamos a ver, ahí tenemos luz, tenemos esto ya enchufado. Vamos a poner este aparatito de aquí, que es un exprimidor de cocina. No le he puesto el aparato para que no haya ningún problema, pero como veis, funciona sin problema. Y ahora, algo un poco más potente, que es un secador, y vamos a ponerlo en marcha. Como veis, mirad cómo mueve. Excelente. Vamos a ver el consumo que tenemos. Ahora estamos con 150 vatios de salida, lo ponemos a 900, ¿sabéis? Y vamos a poner esto también en marcha. Ahora tenemos 900 vatios de salida. Como podéis ver, estamos yendo con una secadora, una maquinita de estas de cocina, más la luz. Y tenemos un consumo de 900 vatios, y por supuesto, va a ir bajando la intensidad. Aquí podemos ir quitándole ahora, lo que es los aparatos, y como veis, pues ya se van también reduciendo, lo que son las, lo que son los vatios consumidos. Bueno, seguramente que mucha gente se está preguntando, ¿dónde puedo conseguir un aparato de estos? O sea, ¿dónde se pueden encontrar o poder adquirir? En el caso de que estéis interesados, deciros que EcoFlow tiene una página web en la que podéis ver todos los modelos que tienen, que por cierto, no solo tienen este, tienen modelos algo más pequeños y modelos mucho más potentes. Tienen en cuenta que la mayoría tienen el extra de baterías que siempre se le pueden añadir, o sea, estamos siempre aumentando la potencia. En la descripción del mismo vídeo, abajo del título, vais a ver que podéis extender, y hay una descripción acerca tanto del aparato como los enlaces para poder llegar tanto a este como a otros modelos. Eso ya depende de cada uno de lo interesado que esté acerca de este aparato que seguramente a más de uno le habrá gustado porque es una auténtica maravilla como he dicho. A mí, personalmente, me sacan de muchísimos apuros en el caso de que un día te quedes aquí sin electricidad, pues puedes seguir viendo cosas, trabajando con el ordenador, disponer de internet, puedes cocinar si tu cocina va con electricidad, puedes mantener la nevera encendida, puedes tener un montón de aparatos que sigan funcionando sin tener que estar, digamos, pendientes de que te venga o no te venga la energía. La verdad que a mí, personalmente, me funciona estupendo, sobre todo para esos días que me voy a trabajar al campo y que necesito algo de energía porque tengo algún aparato, tengo alguna máquina que utilizar, pues es que son de verdad una maravilla, coges, te la llevas cargada y a trabajar o en el caso de que no tenga mucha carga es muy sencillo, simplemente te llevas las placas solares que puedes comprar también para poder cargar estos aparatos y en cualquier lugar sin tener que estar conectado a ninguna red también podríamos disponer de energía, o sea que son la verdad para gente que hace acampadas, bueno, yo solo puedo decir que si podéis es una muy buena opción, bueno, mientras seguimos cargando el aparato que estamos conectados a la red, estamos ahora a un 65% como podéis ver y en 50 minutos estará completamente cargada, así que mientras estamos haciendo el vídeo veis lo rápido que está cargando este aparato, bueno, en la caja viene con una cajita en la que nos vienen los cables necesarios para cargarlo de diferentes maneras, en este caso sería el cable eléctrico, tenemos el cable para enchufarlo a una conexión de estos de coche o de caravana que también se puede cargar desde la batería de nuestro coche, es por supuesto más lento pero se puede hacer y aquí tenemos esta conexión que en el caso de que necesitemos cargarla con algún tipo de otra fuente pues con esto también lo podríamos hacer sin problema, viene con los papeles, libros de instrucciones, las garantías que por cierto tenemos una extensión si queremos hasta de 12 meses, o sea, 12 meses más otros 12 estamos hablando de 24 meses de garantía, imaginaros los seguros que están de la calidad de su aparato y la verdad que los materiales se les ve fuertes, o sea, son plásticos de verdad duros, parece madera incluso de lo fuertes y rígidas que son. Pues mientras estamos cargando también os voy a enseñar que podéis llegar a adquirir las placas solares que vienen en unos maletines muy chulos, como veis son fáciles de transportar, pesan, son bastante pesadas porque no dejan de ser cuatro paneles bastante grandes y lo que me ha gustado también es que cuando abrimos la funda viene totalmente aparte dentro de una funda protectora. aquí tenéis lo que serían las placas que como podéis observar son cuatro pantallas y tenemos una potencia en este caso de 160 vatios de carga, es muchísima, imaginaros que si conectásemos dos, tres o cuatro placas de estas lo rápido que también sería la carga. en este caso hoy no podemos hacer la prueba porque está lloviendo tenemos el día nublado entonces no hace sol pero os quería enseñar lo que es la placa o la calidad de la placa se les ve muy fuerte muy rígida y tenemos los cables el polo positivo el polo negativo y nada esto es también muy sencillo simplemente se conectaría lo que es la placa a través de este conector de aquí y ya la tendríamos cargando bueno como veis tenemos extendida la placa es bastante grande hace cerca de un metro 40 por unos 60 o 70 de alto es por eso que también tiene tanta potencia hasta 160 vatios de potencia y la podemos acoplar o podemos poner diferentes placas unidas entre sí ya que pondríamos positivo o negativo con varias placas unidas unas con otras y ellas irían después enchufadas y conectadas para cargar nuestra estación de carga así que con una dos o tres placas de estas también tendríamos una velocidad de carga increíble algo que me gusta también es que tiene aquí unos pequeños agujeritos con los que podemos poner algún mosquetón o alguna cuerda y de esta manera colgarla en alguna pared en algún árbol para que siempre estemos donde estemos pues tengamos la opción de colocar nuestras placas en algún lugar pero igualmente con nuestra funda lo que vamos a poder conseguir es crear un ángulo para que se puedan poner en 45 grados en 30 grados en 80 grados dependiendo de la inclinación del sol así que nada como estáis viendo mientras estamos realizando este vídeo en poco menos de 30 minutos ya estamos aquí a 82% vamos a tener nuestro aparato cargado al 100% bueno una auténtica virguería pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que haya sido de mucha ayuda a todo el que esté interesado en algún aparato de estos pues nada decir que tenéis en la descripción del vídeo todos los enlaces acerca del eco flow delta 2 y todos los modelos que tienen en la página web si conocéis a alguien que podría estar interesado en algún aparato de estas características por supuesto no dudéis en compartir esta información que estará súper agradecido de que podáis enseñarle pues cómo funciona qué es y para qué sirve y yo voy a esperar un poquito más hasta que acabe de cargar que solo me quedan 23 minutos para tenerlo al 100% y me lo llevo para poder hacer algunos trabajitos nos vemos un poco más